una cuesta bien empinada aunque no parezca acá pues vamos a en ascenso y hay que seleccionar los mejores tramos para poder venir grabando acá y que no haya mucha vibración vea qué bonito mire qué bonito la la naturaleza en vivo que andamos en esta ruta que pasa por villanueva cortez una aldea que se llama el perico las ventanas los altos san isidro el venado esta es la ruta que vamos a cubrir el día de hoy mire qué bonito qué belleza qué belleza qué anda mi caballo de troya este mi caballo de troya llevamos la navegación y vamos bien solo para arriba ¡Gracias!